...en un auditorio y que está en silencio. Así que lo siento por los que Augusta está en la barra. Vamos a cambiar un bar por un teatro, ¿vale? Si no os importa. Así que ahora vais a escuchar a los La Banda Infantil. Después cantarán unas cancioncicas. Terminará La Banda Infantil. Va a haber algunos cambios en el programa de última hora, que os iré diciendo, ¿vale? Pero de momento empezamos con los seis temas que tenéis ahí en el programa. Bueno, pues gracias y tenemos el gusto. La Banda Infantil 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 ¡Gracias! 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 Gracias por el silencio, los otros que me han ayudado, sobre todo a los niños que se lo merecen. porque vamos a estar ensayando durante un mes bastante, incluido ayer y hoy. Así que mira, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa, que es que primero vamos a tocar a cantar, mejor dicho, el doble mío, la canción de la película Sonrisa Sinal y demás. Y después haremos el resto como están. O sea, el ciclo de la vida, no, primero la emisión, el ciclo de la vida y ya os pica. Así que es el doble mío. Seguirás y caer, gracias a mí. Muchas gracias. Haremos desde el principio, así es como hay que empezar, a leer los comentarios por ABC, a cantar en testa, por do re mi, do re mi, do re mi. Las tres primeras notas son do re mi, do re mi, do re mi, do re mi, quizás son las sí. Música Música Sol a gris de espera es, la logresa anterior, si la sentimiento es, y de nuevo viene el toco, 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 trato de varón, de ser vatico animal, minero, la posesión, parques de ojos de nivel, sol a gris de espera es, la logresa anterior, si la sentimiento es, y de nuevo viene el toco, toco, trato de varón, de ser vatico animal, minero, la posesión, parques de ojos de nivel, sol a gris de espera es, la logresa anterior, si la sentimiento es, y de nuevo viene el toco, sobre aquí, cuatro, las y dos, soy yo. Gracias. 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 Vamos ahora con el ciclo de la vida, la película del Rey León. Gracias. 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 Y vamos a hacer África. Gracias. 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 Gracias.